y buen día con todos en este vídeo vamos a realizar un vídeo exportando del autocad perdón del civil 3d avacad y aquí está este este archivo que tengo es en civil 3d lo cual quiero exportar a un nuevo y perdón al cat para poder este lo que requiero hacer entonces esto nosotros queremos exportarlo lo que es el autocad al cat aquí tenemos por ejemplo un grupo de puntos aquí está un grupo de puntos así como también este el surface que es el superficie allí está entonces este vamos a exportar un comando aquí directamente podemos hacer este podemos ingresar no todo esto está este trabajado en civil 3d como se vuelve a mencionar pero cómo podemos este exportar para poder utilizarlo en este sin la necesidad de ir tal vez no exportar etcétera pero en este caso vamos a ir a public e ingresamos en trans directo o el comando e transmit tal vez también igual aquí tenemos cualquiera de ellos hacemos entonces aquí abrimos aquí abrimos public e transmit aquí nos muestra este esta ventana que nos dice este cargar y aceptamos 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 y nos va a aparecer un cuadro de diálogo donde tenemos queremos este configurar entonces aquí este tenemos esta ventana en lo cual nos dice transmit sí entonces en este setup colocamos y no hacemos un nuevo creamos y aquí podemos ingresar cat exportado cat exportado cat exportado entonces en esta opción dejamos en esta opción dejamos esta en estándar aquí está ponemos aquí neutral aquí colocamos cat exportado vamos a continuar y aquí nos va a mostrar la ubicación y el tipo de archivo que nosotros deseamos crear aquí nos da transmit site aquí sí este save nos sale por defecto entonces vamos a dejarlo solo eso es este comprimido un archivo comprimido nos va a salir y aquí podemos este seleccionar el formato el archivo del formato que nosotros queremos exportar podemos hacer en lo más reciente pero y aquí puedo este exportarlo al 2010 2007 2004 2000 entonces este podemos exportar en esta parte en el 2013 tal vez mi cat es del 2013 o 2015 2016 2007 pero si tengo por arriba del 2018 puedo colocar esto entonces seleccionamos 2013 y ya lo seleccioné en donde el formato que voy a exportar entonces vamos a ubicar donde queremos exportar y buscamos creamos un archivo nuevo en el escritorio y aquí podemos crear un nuevo nuevo archivo exportado 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 ahí está listo open listo entonces en esta parte muy importante aquí incluir todos los materiales los los vans y todo eso también incluir vamos esto es muy importante no se olviden aquí ya va a aparecer este remove desinferent en este caso no me aparece y pero en este car pulgar activamos ya como está este todo configurado vamos a aceptarlo ok ok colocamos por ejemplo lo que nosotros este cat exportado nos sale este este closet coloca cerrar en este caso este por defecto nos sale este el archivo que nosotros hemos creado cat exportado y aquí nos sale este nuestro topografía que estamos exportando al cat y aquí como se puede observar ya este ya está en formato cat estándar colocamos y aquí no nos aparece el formato cat cat exportado exportado ponemos ok y aquí nos este nos va a salir donde que hemos este direccionado la ubicación o también pueden este redirigirlo pero ya está este dirigido si guardamos y está aquí un poquito va a demorar un poquito se va a demorarse entonces este se va a exportar del civil al autocad o al cat entonces esperamos esperamos unos minutos este como es bastante un poco pesado entonces se va a demorarse un poco para lo cual esperamos un momento y va también depender de nuestra nuestro equipo esperamos un momento unos minutos más pero no va a ser muy muy extenso entonces de esta manera fácil y sencilla se puede exportar del civil 3d al cat y ya podemos trabajar en plano en planta etc porque el cat perdón el civil 3d es más completo que nos muestra en en tres dimensiones pero mayormente es para 2d se utiliza el cat entonces es la manera más sencilla de pasarlo del civil 3d al cat entonces esperamos también aprovechando el tiempo invitamos que se suscriban a nuestro canal aquí tenemos a ver vamos a ver a ver vamos a ver si ya se exporta aún no se exporta sigue vamos a eso y vamos a entrar al canal mientras el canal de youtube aquí nuestro canal es ingeniería con ernesto y aquí tenemos este diferentes temas que se han realizado diseños de desarenadores cálculo de evapotranspiración mediante pen monteguete que es paso a paso todos los datos y en este caso tenemos áreas graves que es este mediante macro regionalización de precipitación estudio hidrológico para puentes y aquí tenemos el espacio de drenaje hidrología que es este cálculo de caudal máximo por diferentes distribuciones y aquí tenemos monteguete también que es este mediante el macro aquí tenemos diseño agronomio hidráulico de riego por aspecio tenemos completación extensión de datos generación de caudales modelo Lutz generación de caudales medios aquí tenemos diferentes este temas entonces aquí si desean nos pueden escribir al whatsapp y pueden adquirir sus plantillas ahora como ya vemos aquí ya se ha exportado ya se exportó como ya está exportado este civil puede cerrarlo o aquí lo dejamos a ver hay que guardarlo hay que cerrarlo esto cerramos y aquí está el cat exportado el cat exportado que hemos creado en nuestro escritorio abrimos y aquí como pueden observar está este está comprimido entonces aquí vamos en más opciones mostrar más opciones y decimos que queremos extraer este archo y ahí están ya está este nuestra exportación y esto ya está en cat esto ya está en cat para lo cual para poder abrir el cat como he utilizado este último el último el civil se va a aperturar para lo cual voy y vamos a aperturar este el autocad el autocad nos dé entonces esperamos y luego vamos a abrir este nuestro nuestro herramienta perdón nuestro material este exportado aquí abrimos esta opción y luego nos vamos a la carpeta donde hemos guardado y esto está en autocad lo cual abrimos esperamos un momento y aquí está ya este en autocad o en el cat nuestro nuestro plan nuestro archivo que hemos hecho ahí está efectivamente se ha exportado al cat aquí está grillado todo y aquí podemos mostrar si es realmente aquí están las crues de nivel allí están las calles del pavimentado transversal 6 4 etc allí allí está y efectivamente las crues de nivel todos se han exportado tal como hemos tenido en el civil allí está las leyendas este cuadro de datos topográficos el perfil y todo tal como está tal como está allí está tal como está entonces esto podemos seleccionar seleccionar clic derecho colocamos seleccionar similar y podemos este curvas de nivel enviarlo al fondo clic derecho igual damos y aquí vamos este grado perdón este dar order y aquí al fondo ahí está enviamos al fondo y quedó mucho mejor ahí está ahí está nuestro plano topográfico lo cual es muy importante ahí está entonces eso les quería mostrar que espero que les sea de ayuda y entonces será hasta una nueva oportunidad y gracias antes de nada este invitarles que se suscriban a nuestro canal activen la campanita también alguna duda alguna consulta pueden dejar en el caja de comentarios hasta una nueva oportunidad